Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video sobre cómo elevar agua sin energía exterior. Esto quiere decir sin electricidad, sin gasolina y con una bomba bastante sencilla. Y también les hablaré sobre su funcionamiento y mi caso particular con una bomba de ariete o un ariete hidráulico. Bueno, ¿qué es la bomba de ariete o el ariete hidráulico? Es una bomba hidráulica cíclica que utiliza la energía cinética del golpe de ariete sobre un fluido, en este caso agua, para subir una parte de este a un nivel superior. Su principal beneficio es que no utiliza energía exterior, como ya se los mencionaba, como electricidad o gasolina. Es ideal para áreas poco accesibles, donde el suministro de las energías convencionales no es tan fácil. Tiene un gran rendimiento energético de cerca del 70%. Existen muchos diseños de estas bombas, dependiendo de las necesidades específicas de cada lugar y el caudal de agua que se tiene, como un arroyo, un río, un lago, etc. Este modelo es parte de un video que obtuve de un canal llamado Galileo Cajé, aunque de acuerdo con mis necesidades, lo he dominificado. Este video es de la primera vez que probé la bomba. Estaba haciendo algunas pruebas y viendo su funcionamiento para posteriormente usarla en el arroyo. Ese, por lo tanto, es el diseño original. Ese diseño, en la parte de la válvula de golpe de ariete, como podrán observar, tenía un tornillo que conforme el flujo de agua, yo iba moderando. Y con el tiempo me di cuenta de que ese modelo de válvula me resultaba problemático, ya que lo que moderaba el tornillo era la presión que ejercía un resorte o muelle sobre la válvula. Y en el arroyo había bastante basura, por lo que la misma obstruía el resorte provocando que la válvula se detuviera y pues la bomba dejara de funcionar. Antes de comenzar de lleno, en mi caso particular, me gustaría mencionar cuál es el funcionamiento de esta bomba hidráulica. Primeramente, el agua se acelera en el conducto hasta alcanzar cierta velocidad, gracias a la fuerza de gravedad. Llega la válvula que les mencionaba antes, generando presión suficiente para que ésta se cierre repentinamente o de golpe, provocando gran presión, por lo que ésta presión abre una segunda válvula que se encuentra más o menos a la mitad de la bomba, conocida como válvula antirretorno. Está ubicada paralela a la válvula de golpe, la que tiene el tornillo. Abierta la válvula antirretorno, las presiones se equilibran, repitiéndose en múltiples ocasiones. Más adelante podremos observar más a detalle el proceso. La presión que abrió la válvula antirretorno se acumula en el tanque de aire, que en este caso es el tubo más largo y más grande de la bomba, que representa más de la mitad de la misma. Esto porque la fuerza de bombeo tiene que ver en gran medida al tamaño del tanque, que cabe aclarar que es PVC hidráulico, no sanitario, ya que el PVC hidráulico resiste presiones cercanas al acero galvanizado, por ejemplo, y prácticamente no pierde fuerza por flexibilidad del material, aunque yo considero que uno de los mejores materiales es el acero galvanizado. Existen más especificaciones técnicas que explicaré en una segunda parte, hablando de esta bomba, su historia, así como su funcionamiento detallado. Pero este es un video con la finalidad de mostrar mi bomba y cómo es que logré hacerla funcionar. En estos primeros clips de video no aparece la versión final de la bomba, que les mostraré a lo largo del video. Como podemos observar, con el tiempo, en este tipo de lugares se van acumulando residuos de arena y sedimento en el tubo de alimentación, que no está nada más limpiar paulatinamente para facilitar el proceso de limpieza. Decidí partir en tres la manguera de alimentación, que es manguera negra, como la que se usa para la irrigación, pero reforzada, que tiene un diámetro de una pulgada, aproximadamente. Entre los tres pedazos suman un total de 60 metros de longitud aproximadamente. Y esta manguera va de donde tengo el agua al tanque de almacenamiento. Como podrán observar, en este arroyo hay mucha basura. En este pueblo, algunas personas de más arriba acostumbran tirar desechos al arroyo. Todo es cuestión de educación y conciencia de los recursos naturales. En esta parte es donde obtengo el agua. He tratado de hacer una especie de micropresa con piedras para facilitar el acumulamiento del agua, ya que como podrán observar, el caudal en este arroyo es poco. Tengo una coladera que evita que los residuos más grandes obstruyan el paso del agua, como son hojas y ramas. Para el abastecimiento del tanque azul de 200 litros, uso una manguera de una pulgada y dos de media, que van descendiendo progresivamente, alcanzando un desnivel total de aproximadamente un metro. Se observa también el caudal de agua total del principio hasta el tanque de una de las mangueras, en este caso de la de una pulgada. La de la llave roja es de una pulgada, que no se encuentra hasta la base del tanque, para evitar que absorba sedimento. Esta llave está colocada aproximadamente en 7 centímetros del fondo del tanque. La segunda llave más pequeña, sí se encuentra en la parte inferior del tanque, con fin de eliminar toda la porquería que se fue acumulando en el depósito. Esta manguera es de media pulgada. A causa de que acabo de limpiar el sistema, el agua sale limpia de esta llave. La primera llave de una pulgada es la encargada de alimentar la bomba. De ahí sale una manguera de una pulgada, de 30 a 35 metros aproximadamente, que alimenta la bomba. Con un desnivel del tanque y bomba de 1 metro y 30 centímetros. En los próximos clips, observamos la bomba en pleno funcionamiento. Y también, como podrán observar, en esta versión final de la bomba, que ya cuenta con llaves de paso y llave de salida, pues no es necesario estar moviendo el tornillo, ya que no tiene un muelle o un resorte que haga presión. Con el paso del tiempo y también investigando, me di cuenta de que no era necesario, bueno, en mi caso, poner el resorte. Simplemente era abrir la llave a todo. Y con el primer golpe, se iba a abrir la llave, se iba a cerrar y luego abrir. Y solo era cuestión de en unas 5 ocasiones, con un clavito o algo, volver a bajar la válvula, para que se juntara la presión necesaria, que hiciera que en el tanque, fuera constante la presión. Y eso provocara que la válvula bajara por su cuenta, y no fuera necesario impulsarla. Entonces, hace que el proceso se vaya más constante, y así no se pare en ningún momento. Podrán observar que existen modificaciones en la bomba, como la válvula de golpe, que no se ve en los primeros clips, que ahora está de manera vertical. Bueno, en esta serie de videos también se ve, que la manguera de salida, por ejemplo, es de 30 metros, que va saliendo por todo el desnivel hasta el arroyo. Incluso la pongo en un árbol pequeño, para que se vea cuánto es que levante el agua, en este caso son aproximadamente 13 metros, de donde la está subiendo. Esta bomba sube más o menos 2 litros y medio, en 4 minutos y 30 segundos. Pero tomando en cuenta, de que no estamos usando energía externa a la bomba, como sería la electricidad o la gasolina, simplemente usamos la energía cinética del golpe de aria. También cabe mencionar que esta bomba, es de una pulgada y un cuarto. Dependiendo del caudal que ustedes tengan, particularmente en sus domicilios, o en sus fincas, pueden usar bombas hasta de unos 5 pulgadas, que obviamente suben un caudal mayor. Bueno, por mi parte sería todo, y si tienen alguna duda o pregunta que yo les pueda ayudar, pueden dejarla en los comentarios y les responderé. Espero que la información les haya sido de utilidad, y que les ayude a ver el funcionamiento y proceso de puesta en marcha de una bomba de viento. Hasta el próximo video. Gracias. 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 ¡Gracias!